Ah, por fin ya terminé todas las rejas que podía Qué bueno que me volví jugador técnico Te lo hiciste con tutoriales ¡Cállate! Bueno, ya tengo todo ¿Y ahora qué hago? Pues a ver el ganado ¡Hola, chico! ¡Ataque coordinado ahora! ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? ¡Vuelvan! Está sacando trigo ¡Acérquense! ¡Qué madres! ¡Corran! ¡El dolor es que te las ganas de comer! ¡What the fuck! ¿Qué pedo les pasa a las ovejas? ¿Y los alienos? Bueno, pues están encerrados, así que Madres, aprendieron a romper bloques ¡Quieto ahí! ¡Un paso más y estás muerto! ¿Por qué ni que los haya tratado tan mal? ¿Cuándo nos diste de comer? Buen punto ¡Tengo un ren! Bajen, vuelvan a sus celdas y... ¿Sabe salir de botes? Bueno, ese es incómodo Chicos, ¿están listos? Nos uniremos y haremos un asalto a la base del jugador Creeper, explota la entrada No ¿Pero eso es lo que haces? ¿Pero me voy a morir? ¿Tuché? Menderman ¡No manches, ¿qué haces? Casualmente desarmo tu casa ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Y ni siquiera he empezado, checa esto ¡Ayuda! ¡Oh, Creeper! ¿Qué haces? Explota ¿Por qué? Pues se supone que eso debes hacer Pero traes un escudo ¿Y? ¿Sabes qué? Mejor vuelvo después Te capturamos Ahora te meteremos en una granja de jugadores ¿Por qué sufras como nosotros? Pero estoy en single player Madres, no te podemos torturar Ja, entonces mato ¡Espera!